Se prendió la fiesta y ahora se empezó la rumba Cada quien coja la suya que ya yo encontré mi amor Acordeón al pecho para tocar una puya y cantarle a esa muchacha que me robó el corazón Ella tiene sabrosura y mueve su cintura y yo tengo melodía para cantar mejor A esa negra si le gusta como toco el acordeón Y esa negrita sabrosona será aquella si me quiere Que me adora como la estoy adorando porque no se sienta sintiendo lo mismo que yo Tócale a mi negra esa puyeta Que le llegue el corazón Tócale a mi negra esa puyeta Que le llegue el corazón Y que le diga que soy suyo Y que sepa que ella es mi amor Que le diga que soy suyo Y que sepa que ella es mi amor Música Todas las muchachas quieren escuchar la puya Porque dicen que es sabrosa y las pone a bailar mejor Seguiré tocando para que sigan bailando ya si no acabar la rumba Y entremos más en sabor Las cajeras guacharacas ya están repitando Y toda la gente ya ha entrado más en calor Y yo sigo enamorado de esa negrita por Dios Y esa negrita sabrosona será aquella si me quiere Que me adora como la estoy adorando porque no se sienta sintiendo lo mismo que yo Música Música Tócale a mi negro una puyeta Que le llegue el corazón, que le diga que soy suyo, que sepa que ella es mi amor Que le diga Gracias por ver el video